La estrategia de los equipos básicos de salud consiste en esencia en llevarle a la población, especialmente en estas zonas rurales, rurales dispersas, en el municipio de Barbosa, los servicios institucionales e interinstitucionales que puede tener el hospital. No solamente en salud, sino también servicios sociales que intenten resolver o sortear, no solamente caracterizar, no solamente evaluar y diagnosticar, sino también generar estrategias de resolutividad en territorio. Eso impacta directamente sobre el gasto de bolsillo de las personas, impacta directamente sobre los resultados en salud y también impacta sobre esa satisfacción y esa percepción que puede tener la persona de su estado y su proceso de salud y enfermedad y de su estado de bienestar. En este momento contamos con 10 equipos básicos de salud en diferentes territorios y microterritorios rurales. Estos están conformados por 3 o 4 auxiliares de enfermería según la dispersión geográfica que identificamos desde planeación municipal y los datos estadísticos. Adicionalmente contamos con un profesional en medicina, un profesional en psicología, un gestor comunitario y un profesional complementario que puede ser trabajadores sociales, nutricionistas, fisioterapeutas o algunas dependencias o ramas que no son precisamente en salud pero se impactan sobre esos determinantes sociales y comunitarios de la salud como ingenieros ambientales, biólogos, trabajadores sociales. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Ana Alicia Rojas, mi nombre es Álvaro Giraldo, yo soy médico, vengo de parte del equipo básico de salud. El equipo básico de salud es una estrategia de atención desde el Ministerio de Salud, la Secretaría Seccional de Salud del Departamento de Antioquia, la Alcaldía de Barbosa en este caso y el Hospital San Vicente de Paul de Barbosa. Nunca se había visto. En los tiempos pasados, pues siempre tenía uno que desplazarse a otro lugar a buscar el médico, a consultar al médico. ¿Otra? 33. ¿Otra vez? 33. La experiencia, sí, muy bien, porque me revisó, me dijo de qué sufría, yo le dije de qué, la presión, los remedios que me habían mandado hasta el presente. O sea que todo me pareció muy bien. EBS, equipos básicos de salud, fue priorizado en el municipio de Barbosa por la ruralidad dispersa que tiene nuestro territorio. Tenemos 56 veredas donde en ellas encontramos factores de riesgos que pronto por la dispersión geográfica que tiene nuestro municipio, se le hace difícil a todas estas comunidades acceder al sistema de salud. Es importante estos equipos básicos de salud siempre estar en el territorio y atender los factores de riesgos que en ellos aprenden a identificar con todo el equipo profesional que hoy tenemos. Para nosotros como municipio es muy importante descentralizar todos estos servicios y no llevar solamente los equipos básicos de salud, sino también acompañar toda la oferta institucional que nuestro municipio tiene y llevarlo a la extramural, que serían esas partes rurales donde están los microterritorios y que vamos a empatar con toda la oferta. El objetivo principal de este programa es generar un impacto en salud con diagnóstico, atención y toda la ruta integral de la atención primaria en salud en los territorios.